Buenos días, buenos días. Aquí les hago una rápida presentación del curso que estamos ofreciendo para poder llevar a cabo una efectiva, rápida y positiva transferencia de los gobiernos regionales y locales. Este curso que se transmite vía internet presenta todos los formatos de actas en blanco listas para ser llenadas. El curso se dedica para realizar una transferencia justa y armoniosa que garantice transparencia, fluidez y continuidad. La función, la misión y la misión de la Contraloría tiene pues en primer lugar dirigir, supervisar y ejecutar el control de las entidades públicas para contribuir al uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos sociales. Para eso, con el objetivo estratégico institucional 3, promueve la participación ciudadana en el control social y con el objetivo institucional 04, fortalece la gestión del sistema nacional de control. Para poder realizar una transferencia justa y armoniosa que garantice transparencia, fluidez y continuidad, estamos basándonos en la directiva 08-2018 de la Contraloría General, aprobada por la resolución de Contraloría, la 348-2018, Contraloría General. Las instrucciones están desarrolladas y se presentan los formatos en blanco. La transferencia de la gestión administrativa de los gobiernos regionales y locales, como les repito, se basa en la directiva 08-2018 de la Contraloría General de la República. La transferencia se realiza de la autoridad saliente, que es la autoridad que informa, a la autoridad entrante, que es la autoridad elegida, y está a la vista de la ciudadanía. Todos los documentos que se generen en esta transferencia están en los portales de cada institución y de la Contraloría General de la República. En esta transferencia se trabajan los resultados de la gestión, el cumplimiento de la misión, el enfoque en el cierre de brechas, los servicios municipales, los servicios o programas sociales, los asuntos de prioritaria pensión, entre otros aspectos. La ley 3204, la ley 3693 y la directiva 008-2018 son las bases legales con las que se respalda la transferencia de la gestión. La transferencia de la gestión tiene componentes muy precisados. En primer lugar, el acervo documentario de la entidad que tiene que ser revisado, el inventario físico detallado de los bienes muebles e inmuebles, los documentos de gestión del PI y el POI, la situación de los asuntos vinculados a cada uno de los sistemas administrativos, la situación de las obras, proyectos, programas y actividades en ejecución y los asuntos urgentes de prioritaria atención. Esto ha sido presentado en dos oportunidades. Uno que es el informe preliminar de rendición de cuentas y transferencia que se presentó el 30 de julio del año 2018. Esto deben haberlo presentado todos los gobiernos locales y regionales. Estos días deben estar en el portal de cada institución y en el portal de la Contraloría de la República. Los que no lo han presentado están a tiempo porque están en falta. Este proceso de transferencia tiene cinco componentes que rápidamente van a se enumerar. El acervo documentario de la entidad, el inventario físico detallado de los bienes inmuebles e inmuebles, el documento POI, la situación de los asuntos vinculados a los sistemas administrativos, la situación de las obras y proyectos y programas y actividades en ejecución y los asuntos urgentes de prioritaria atención. Como decimos, los documentos ya fueron preparados en el informe preliminar de rendición de cuentas y transferencia que cada institución ya lo presentó. Deben asegurar la gestión adecuada de los recursos públicos y para esto ya las instituciones en actual gestión han recopilado información y han llevado todos los pasos que les han requerido. Aquí les ofrecemos la información detallada en qué consiste el proceso de transferencia. Cinco etapas muy claras que se inicia con el primer documento que es el informe de rendición de cuentas y transferencia actualizado. Este, porque ya les hablé que hay otro que es preliminar y se realizan los pasos de la transferencia y se culmina con el acta de transferencia que es el cuarto entregable. Este proceso de transferencia tiene tres etapas. La etapa es preparatoria. Es como les digo, los informes del reporte preliminar de rendición de cuentas y el reporte actualizado de rendición de cuentas. La segunda etapa que es la transmisión la etapa de transferencia de gestión misma en donde se lee el informe de rendición de cuentas y se suscribe el acta o se reacta el acta de transferencia y la tercera etapa que es el acta complementario donde se entrega y se recibe la gestión. Como repetimos, esto lo realiza la comisión de transferencia que está constituido por la comisión de trabajo de la autoridad que nombra la autoridad saliente y la comisión revisora que nombra la autoridad entrante. Esto está en público y acá hay algunos tiempos en los que se debe ver pero el producto final es el informe de rendición de cuentas y transferencia, el acta de transferencia para una transferencia justa y armoniosa que garantice transferencia y fluidez y continuidad de la gestión pública Santos Jaime Consultores ha hecho este trabajo basado en textos, conceptos y gráficos tomados de la Contraloría General de la República. Agradecimientos a la Contraloría y muchas gracias.